Hola, bienvenido a Full Recetas. Hoy en el canal les enseñaré a preparar pan de yema con jamón y queso. Con esta receta y técnicas, tus panes te quedarán perfectos. Añadimos la harina panadera sarnida, hacemos una fontana y alrededor agregamos la azúcar blanca, levadura seca, el huevo, leche en polvo y al último la sal, evitando que haga contacto con la levadura. Integramos del centro hacia afuera el huevo con la sal. Luego agregamos el agua, la cual iremos añadiendo conforme la masa lo requiera. Seguimos integrando de la misma manera para evitar que los líquidos se derramen y se eche a perder la mezcla. Pasados unos minutos, en este punto adicionamos la mantequilla y continuamos integrando. No se desesperen si parece que la masa se corta, solo deben continuar amasando hasta unificar todo. Transcurridos los 30 minutos ya está lista la masa, comprobamos que al estirarla no se rompe con facilidad, entonces la dejaremos reposar en un bowl con harina y la cubrimos con un mantel o bolsita para que leude. Observamos como la masa ha leudado correctamente, entonces ya podemos empezar a trabajarla. Comenzamos a pesar bolitos de masa de aproximadamente 100 gramos. Boleamos las bolitas de masa para darles una mejor textura. Unimos la masa hacia un solo lado y con nuestra mano en forma de garra hacemos una ligera presión con movimientos circulares. Comenzamos a estirarlas en forma triangular con el amasador. Ubicamos el queso y encima el jamón. Sellamos la masa haciendo presión con los dedos para evitar que se abra y de los extremos vamos enrollando todo hasta culminar en la punta. Tips o recomendaciones para tener éxito en la elaboración de panes es usar la harina correcta, es decir la 3 ceros, ya que su alto contenido en proteínas posibilita la formación del gluten y por ende se consigue un buen leudado. Ahora, ¿qué es el gluten? El gluten es la proteína de la harina que se forma gracias a la hidratación que se acelera con el amasado. La textura de la masa depende de cuánto tiempo se amase y a qué velocidad. Una red de gluten bien desarrollada atrapará los gases para su excelente desarrollo. Cuando están todos listos los ubicamos en una bandeja en la harina, pincelamos los bordes de pan con yema de huevo para evitar que se abra y barnizamos la superficie de los panes con yema de huevo para darles brillo y color. Llevamos al horno industrial precalentado a 10 minutos por 180 grados y horneado a 180 grados por 30 minutos exactos. Los panes quedaron buenísimos, tienen una amiga increíble, bien desarrollada, suave, esponjosa, características indispensables en este tipo de panes. Este pan puedes acompañarlo con gofecito, chocolate o té caliente y para este frío es la receta perfecta. Prepárenlo, sigan cada paso y cualquier pregunta no olviden hacerla en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbete por favor para poder continuar enseñándote todas las recetas. Dale me gusta, activa las notificaciones y nos vemos hasta pronto.